De que el nuevo año 2020 sea de éxito y prosperidad para todas las familias del Ecuador y que nuestro Dios nos mantenga con salud y con vida y con muchas ganas de seguir adelante. ¿Se cumplió a cabalidad lo propuesto en el año 2019, doctor, o quedó algo por hacer? Sí, efectivamente, nosotros como Universidad Técnica de Bahoyo y más que nada la Extensión Universitaria de Quevedo cumplimos más que nada con un proceso que para nosotros fue un proceso bastante agitado, un proceso bastante estresado como es la evaluación institucional para los procesos de acreditación. Como muchos de ustedes fueron testigos, de que salimos avante en este proceso de evaluación. Lógicamente, esto lleva su tiempo una vez que ya se cumplen todos los objetivos propuestos por los señores evaluadores. Estamos ahorita en el compás de espera para la cuestión de los resultados de la acreditación. Yo estamos nosotros confiados de que vamos a acreditar porque hemos cumplido con muchos de los procesos. Es decir, que en la Universidad Técnica de Bahoyo, Extensión Quevedo, o en la universidad como tal, se hacen las cosas bien. Claro, efectivamente. Lógicamente, tanto en la matriz como en la extensión universitaria, hay un cambio en la estructura organizacional, administrativa de la Universidad Técnica de Bahoyo, con nuestro rector, el doctor Marcos Oviedo, y de cada uno de los funcionarios que formamos parte del equipo del doctor Marcos Oviedo. Para el 2020, sin duda, con renovados bríos, habrá sorpresas agradables en lo que tiene que ver pues a la oferta que hace académica a la universidad, a sus alumnos. Efectivamente. Efectivamente, nosotros estamos muy convencidos de que va a haber sorpresas. Y más que nada, hemos trabajado arduamente para darle a toda la juventud quevedeña mejores carreras, mejores posibilidades de estudio, como por ejemplo, ya tenemos nosotros el rediseño de dos carreras, las que dos existen, y ya están en un 85-90% avanzadas las cuatro carreras más que vamos a ofertar para que la juventud de Quevedo y de los sectores aledaños tengan mejores posibilidades para escoger su perfil profesional y poder estudiar en nuestra alma mater. Ese es el enfoque. ¿Se cuenta con recursos técnicos, económicos, físicos para lograrlo? Claro, efectivamente. Como lo decía Nante, con la administración del doctor Oviedo, ha dado a la universidad un giro, podamos decir, de 180 grados, donde tanto en la parte académica como infraestructura nos estamos dotando ahorita para dar a la juventud quevedeña y a toda la ciudadanía que quiere estudiar en nuestra institución los mejores, los mejores de nosotros. O sea, nunca hay que dejar de crecer. Bueno, efectivamente, nunca. Con mucha más razón las instituciones educativas en las que preparamos a la juventud. ¿Qué otros cambios, de acuerdo a su criterio, señor director y señor doctor, le gustaría que se operen aquí, justamente en la Universidad Técnica de Babahoyo? Bueno, más que nada cambios, cambios positivos que justamente redunden en favor de tanto el personal de servicio administrativo y también como el personal, en este caso, como es los estudiantes que son el alma de toda institución. Cambios positivos y se están dando, como por ejemplo, mejorando nuestra infraestructura, nos están acondicionando con el poco recurso que tenemos las aulas, cada aula cuenta con buenas bancas, cada aula cuenta con aire acondicionado, las aulas cuentan con sistemas informáticos. Se están dando todos estos resultados y así es que creemos. Una universidad, lógicamente, con una buena tecnología para dar a nuestros estudiantes lo mejor. Y además comprometida con la sociedad quevedeña. Lógicamente, toda nuestra juventud tiene que estar comprometida y tanto nosotros como los docentes con la ciudad de Quevedo y todos los sectores aledaños, y por qué no decir la provincia de Los Ríos y el Ecuador, porque de esta universidad se forman de todas partes del Ecuador, nosotros formamos estudiantes. ¿Hay espacio para crecer? Claro que sí, tenemos un gran espacio para crecer y seguir adelante. ¿Qué se ha planteado como meta? Bueno, nosotros nos hemos planteado como meta en el mes de marzo ya ofertar nuestras nuevas carreras y crecer, crecer como universidad y crecer en todo sentido.